Buenos días, ¿cómo le va Intendente? Hola José, hola Julia, hola Daniela, muy buenos días a todos. El día de ayer estuvo trabajando con el tema de estos perritos muertos que aparecieron en esta ciudad. Sí, estuvimos con la gente del municipio, la gente del refugio, bomberos, policías justamente, porque bueno, es cuestión de precaución, por miedo a que nos sucediera algo de lo que nos ha pasado hace un año, pero tratando de prevenir y bueno, y ver qué podíamos hacer en base a los animales muertos que habíamos recibido la información por parte de la policía ayer a mediodía. ¿Fueron cinco el total de animales encontrados? Sí, eran cuatro animales muertos que teníamos hasta ayer a la tarde, bueno y uno que habíamos llevado a bomberos y que creo que murió anoche. En cuanto al tema de los estudios, en el día de hoy se manda al Acordo Capital para conocer de qué veneno se trata, ¿no? Sí, ya han sido enviados. Nosotros ayer hicimos la extracción de la sustancia que nos habían dicho según el protocolo de la gente de policía judicial, de extraerle líquidos gástricos, estomacales y las vísceras de los animales para poder hacerle el análisis y saber cuál era la sustancia que habían ingerido. Aparentemente tenían una intoxicación, pero no sabemos en base a qué. ¿Cuál es su opinión en el día de hoy? Una marcha en la cooperativa de Luz, en estos momentos están cortando la ruta, ¿cuál es su opinión? Lo de la marcha lo sabía, lo conocía porque lo había visto en las redes sociales, lo de la ruta me he enterado ahora por ustedes, pero lo de la marcha sabía el reclamo por el tema del precio, de las tarifas, de las últimas boletas de este mes que se ha recibido, y bueno, es una forma que tiene la gente de reclamar y de expresarse, me parece bien que se expresen mientras sean en términos de educación, me parece que esté bien. En cuanto a la asamblea de la cooperativa, ¿conoce algo, sabe algo de la fecha? No, en eso no tengo idea, José, no sé ni la fecha, y bueno, creo que sería una de las mejores formas más efectivas de reclamar es presentarse en cierto momento que se sepa la fecha de la elección y presentar una alternativa. ¡Gracias!